Venga, con eso basta, con eso basta, para echar otra. No somos exigentes, venga, venga. Sí, vamos a tocar una última rolita que fue una prácticamente de las canciones con las que empezamos este recorrido de la cumbia y en conmemoración a nuestro carnalito que ya no nos acompaña, a Cristian Mace siempre por esto, por él. Y bueno, cerramos simbólicamente con esa, digo, inesperadamente porque pidieron otra. Con esa porque se aproxima la nueva era de la cachimba que esperemos que estén presentes ahí acompañándonos como ahora, de compas, de compas, sí. Y pues vienen cosas bien loquitas, estamos bien raros todos ahí, cómo nos ven. Y nos vamos con esta, una rolita de Oaxaca. 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 Y a bailar que con eso se va la cumbia. ¡Uuuh, uy, uy! Música 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 Y trepale, 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 primo, órale, we, 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 we Música Hasta es el estado de México Y para toda la gente en el agua al collo Suavecito, 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 suavecito Gracias, la cachima cumbia, la cachima cumbia, reverencia a la de una, a la de dos, a la de tres, gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, 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 gracias Otra, otra, otra Bueno, bueno Este, esta sí ya se sale del programa, pero la vamos a echar porque, porque pues está chido, ¿no? Está bueno Pero pues, ¿qué? Eso, carnal, esa es la actitud, esa es la actitud Pero pues, pero pues ahora sí a todos bailando, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Venga, chale Ahorita vas Dale Felice, dale Felice Felice, acala en el güiro Felice Que se caiga, que se caiga, que se caiga la tasca Hasta arriba, hasta arriba La cumbia sapo es sana La que bailas con ganas La cumbia sapo es sana La que bailas con ganas La que bailas sin La que bailas con ganas La que bailas sin La que bailas sin Los papales sin Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan aquí en la Tazca, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia emociona Y todos, todos bailando con la caca, 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 cumba, cumbia ¡Wee, wee, 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 wee! Música 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 Música